¿Cuáles son los escenarios de la defensa? En el contrario, nosotros nos planteamos el tema de la globalización. Más poder al sector financiero, más poder a las empresas transnacionales, más pobreza, más exclusión y una discusión acerca del Estado. Si el Estado sirve o el Estado no sirve. Yo creo que acá hay un tema que más allá del Estado como estructura, hay una corriente internacional que excede en todos los casos a los Estados. Y que nosotros nos encontramos, porque una de las condiciones fundamentales de la defensa de la existencia del Estado, nos encontramos con Estados cada vez más debilitados y con menos capacidad de incidir a nivel global. Hay países como los nuestros. Países desarrollados, la situación puede ser un poco distinta, pero creo que allí también la situación en algunos términos, en algunos aspectos, se plantea. Por un escenario donde nosotros podríamos decir, bueno, hay legitimidad sin poder, o mejor dicho, aquellos que acceden, tienen la legitimidad de origen para acceder a ocupar un cargo, a ejercer la función de un gobierno, ven su poder recortado, su capacidad de poder recortar, y por otro lado, poder, poder creciente sin legitimidad. Esto lleva a lo que es la crisis de lo político. Se ve lo que acá está el trafón de la crisis de lo político, y no como a veces se piensa que a partir de, por manejos no convenientes o no apropiados, a partir de determinados dirigentes políticos, en definitiva, la política pierde el peso, pierde su razón, que sea en la sociedad, teniendo la política como la búsqueda del bien común y del interés general. Obviamente, también el otro factor de las comunicaciones y demás, pero yo me referiría fundamentalmente a esto. La pregunta entonces que nos hacemos nosotros es si tenemos en el mundo actualmente un nuevo orden o un desorden creciente. Donde aparece un mundo que muere y otro que no termina de nacer, o sea, acá se ha caído la bipolaridad. Aparecen nuevos actores a nivel internacional, estatales y no estatales. Empresas transnacionales, sectores financieros, pero también terroristas, narcotraficantes, delitos transnacionales. Y además con una nueva realidad que es un traslado del poder hacia Asia, de manera creciente, a lo que es China, India, Japón y otros países. Entonces nosotros lo que vemos es, de alguna manera, una especie de desacople entre lo que es la racionalidad política y lo que puede ser la libre circulación del capital. Donde aparece otra categoría que a mí me parece que es importante y me es menor, que es la diferencia entre nómades y sedentarios, que estos algunos autores lo están trabajando. En términos de los nómades, digamos la categoría de los nómades, podríamos decir nosotros, aparecen, si se quiere, dos extremos. Los financistas, por un lado, las mafias, los grupos terroristas, en un extremo, y los refugiados sin empleo y aquellos libados a su suerte, que es lo que estamos viendo ahora en cercano oriente, por otro lado. Y los sedentarios, que son esencialmente los trabajadores de la tierra, pero además las poblaciones afincadas en un lugar determinado, que ven a los nómades como un peligro o como una amenaza para su cultura, para sus intereses, para sus creencias y valores. O sea, hay una profunda desconfianza en todos los casos hacia los nómades. Vieja división entre nómades y sedentarios que viene de los orígenes más remotos de la historia de la localidad. ¿Cómo entonces aparecen los escenarios? Los escenarios aparecen de manera fragmentaria, discontinua. O sea, estos son los escenarios hoy de los conflictos a nivel global. Algunos dicen, bueno, es una especie de milhojas estratégico. Podríamos aceptar eso. Donde aparece, digamos, Wefalia de alguna manera consagró fin de las guerras de la religión en Europa, consagró lealtad al príncipe a cambio de libertad religiosa, pero yo diría que además consagró los intereses de alguna manera encapsulando los valores. No porque los valores desaparecieron, sino porque los intereses aparecieron como el elemento central. Desde mi punto de vista, en este momento hay una tendencia, esto lo están viendo algunos autores, a que los valores encapsulan a los intereses. Si habemos guerras de religión en algunos lados del mundo, cosa que se creía superada en los años 60 o 70 del siglo pasado, guerras de valores distintos, nacionalismos, particularismos, de diferentes manifestaciones. Pero una vuelta, en función de esto de nómades y sedentarios, a buscar referencias en valores ancestrales, en algunos casos, religiosos en otros, donde pone el tema de los valores, que poco planteaba Pedro también, porque esto es decir que nosotros fijamos cuáles son nuestros valores en relación al mundo, yo diría que en un contexto mundial que tiene una gran ambigüedad y una enorme confusión. Es decir, un mundo confuso, no es un mundo previsible. Si en otras épocas uno tenía prácticamente enlatada la posición que tenía que tomar, compraba a un lado, compraba en otro. En este momento no hay donde comprar. Hay una frase de Huber Benin, que fue el canciller de Francia, que decía, Occidente perdió el monopolio del relato. No hay un relato hoy. En una época Occidente sí tenía monopolio del relato, y hoy hay muchos relatos. Podríamos decir, bueno, China tiene otro relato, Rusia tiene otro, los musulmanes tienen otro. Incluso en los Estados Unidos, no sé si Donald Trump finalmente no tiene, en otro relato. Pero lo cierto es que Donald Trump tiene el 42%, de acuerdo a la última encuesta, y Hillary Clinton en el 46%. O sea, que Donald Trump representa, con todo su relato, una parte importante de la sociedad norteamericana. En este contexto, entonces, ¿qué es lo que se nos plantea a nosotros? ¿Cuál es nuestro desafío estratégico? Coincido con Pedro, o sea, nosotros no tenemos un enemigo en este momento en la región, y celebro que esto sea así. Creo que es muy importante que esto sea así. Y creo que hemos ido diluyendo las hipótesis de conflicto que teníamos con nuestra región, aunque, mi querido Pedro, yo siempre recuerdo a Norman Engel en 1912, que fue premio Nobel de Economía, una de las cosas que había demostrado en 1912 era porque Inglaterra y Alemania jamás iban a ir a la guerra. Y en 1914 tuvieron una guerra, y en 1939 tuvieron otra. Por eso digo, esto siempre tiene un valor relativo, pero bueno, creo que es posible pensar en este momento que por un periodo largo no va a haber un conflicto mayor en la región. Cosa que es celebrar. Bueno, habíamos hecho hace 15 días unos ejercicios, unas mayoras combinadas con el ejército brasileño en Montecaseros, que fueron muy importantes la participación del ejército argentino, y venimos de cerrar también un ejercicio, un ejercicio más de emergencias con Chile en el sur de nuestro país, en San Martín de los Andes, esto sí en el marco de un programa de Naciones Unidas. Y además con los chilenos ya estamos, en reuniones, una por semana más o menos tenemos, ya no sabemos de qué hablar, porque ahora viene el domado, tuvimos el COP26, y tuvimos otra, bueno, con ellos la relación también es muy buena, y además se está viendo, una relación interesante, más de defensa con Bolivia, esto es un dato interesante, con Paraguay, con Uruguay, la relación histórica, bueno, y con Perú, y Pedro, bueno, señalaba un poco lo de Colombia, estamos también esperando, ahora bueno, a ver cuál es la decisión de los colombianos, y se va a mandar contingente para lo que se llama la dejación de la sanoma por parte de la FARC, tema que se complicó por el resultado del plebiscito, y además estamos agregando también la posibilidad de mandar un grupo de observadores a la República Centroafricana en este momento, que es una zona de conflicto importante a nivel global. Entonces, por eso, el problema es, no tenemos prácticamente adversarios en la región, yo diría Malvinas, Malvinas, bueno, quizás a nuestra cancillería, nos le gustemos demasiado, pero nosotros creemos que desde el punto de vista político no tenemos hipótesis de conflicto, pero desde el punto de vista técnico sí hay una hipótesis de conflicto, que es Malvinas y que es el Atlántico Sur. ¿Por qué? Porque, bueno, Max Weber decía que el conflicto, ¿cómo definíamos a ver el conflicto? Yo creo que de voluntad desempercura de un derecho objetivo. En realidad, el conflicto es una categoría política, no es una categoría militar, que puede escalar al campo militar o no. Sí o no, puede escalar, pero no necesariamente todos los conflictos se resuelven militarmente, pero el conflicto parte del historio de la humanidad. No hay mundo sin conflicto, no hay universo sin conflicto, no hay sociedad sin conflicto. El conflicto parte inherente a la condición humana. Yo creo que en esas condiciones podríamos nosotros decir que tenemos un conflicto con los británicos en el Atlántico Sur. Después, bueno, la Constitución indica que se tiene que resolver de manera pacífica. Obviamente estamos todos en esa vía trabajando en consumo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero bueno, sepamos que lo tenemos. Entonces, creo que el desafío es cómo se empieza estratégicamente la atención. Y algunos dicen pensar estratégicamente sin enemigo designado. ¿Qué significa pensar estratégicamente sin enemigo designado? Porque esto no es fácil. Allá aparece el planeamiento por capacidades, que a nosotros nos parece un contrasentido porque es poner el caballo, mejor dicho, el carro delante del burro. O sea, primero hay que decir ¿para qué queremos esto? Y después, en todo caso, pensar las capacidades. Pero acá se han planificado mucho por capacidades en el pasado, no hace mucho. Y pensar estratégicamente sin enemigo designado de alguna manera significa para nosotros adoptar una postura de lo que denominamos también vigila estrategia. O sea, tener las Fuerzas Armadas en condiciones operativas aceptables, con capacidad de responder a desafíos que todavía no sabemos cuáles son, teniendo en cuenta además que nuestros países y a que se incorporó a nuestros socios en la región tienen enormes territorios poca población para estos territorios y una enorme cantidad de recursos naturales. La Argentina, por ejemplo, tiene la segunda reserva mundial de litio en el noroeste del país. La primera reserva es Bolivia y el litio aparece, algunos dicen bueno, es el petróleo del siglo XXI porque es clave para fabricar baterías y todo tipo de aparatos electrónicos. Entonces digo, bueno, en este contexto tenemos que tener Fuerzas Armadas equipar capacidad de control efectivo del espacio terrestre, del espacio aéreo y del espacio baritino. En un país donde los recursos han ido escaseando en los últimos años yo creo que además hubo una, yo no atrevería a decir, esto es una opinión personal, una especie de carga ideológica sobre el instrumento militar y sobre la defensa nacional que nos ha llevado a una situación compleja desde el punto de vista del equipamiento de las Fuerzas Armadas y de las capacidades que podemos tener para defender nuestros intereses porque en definitiva de lo que se trata es trabajar con los socios en la región pero en calidad de socios porque si nosotros no tenemos nuestras propias capacidades vamos a terminar siendo empleados de otros y yo no quiero ser empleado de nada, le digo sinceramente por más poderoso que sea con mis capacidades con mis posibilidades dentro de lo que significan los acuerdos pero con lo mío porque incluso para los socios un país con pocas capacidades finalmente termina siendo una carga termina siendo un obstáculo termina ayudando a una concertación común por eso creo que la postura de vigilia nosotros nos lleva a un rediseño del instrumento militar a un desarrollo de las capacidades sobre todo en el campo marítimo en el campo aéreo que no tenemos en este momento incluso pensando en la Antártida futuro y una rediseña de la fuerza terrestre con cierto equipamiento más moderno que a nosotros nos permitió ocupar el territorio nacional porque en definitiva es el Estado es la herramienta que utiliza el Estado y la defensa es el ejercicio legítimo de la violencia por parte del Estado es nada más ni nada menos que eso y es una cláusula que está además en la Constitución y que obliga al Estado argentino con eso termino porque acá en julio me están marcando los cinco minutos con una frase de Aristóteles que yo siempre lo utilizo Aristóteles decía que hay dos tipos de ciudades las ciudades que tienen murallas y las ciudades que no tienen murallas y agregaba Aristóteles decía bueno las ciudades que tienen murallas tienen la posibilidad de elegir entre ser ciudades abiertas o cerradas esta posibilidad no la tienen aquellas ciudades que carecen de murallas yo creo que la defensa nacional es en definitiva la muralla de la sociedad moderna es lo que a nosotros nos permite decir no en algún momento negar decir no con nuestros intereses no va en la dirección que quieren otros muchas gracias aplausos 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 aplausos